Hola, ¿cómo están? Amigos de amor, solo música romántica, yo soy Sandra Villalobos y déjenme platicarles que traigo el día de hoy a un invitadazo que me va a encantar que ustedes conozcan, que lo apapachen porque es español, es cantautor, es músico y está conmigo Leiva el día de hoy. ¿Cómo estás, Leiva? Bienvenido, amor. Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias, es un placer. Me da muchísimo gusto tenerte por acá en entrevista porque vamos a platicar de tu nuevo disco pero también de sencillos y de otros artistas que por ahí ya te estuve viendo, que tienes colaboraciones bastante lindas con mexicanas, pero bueno, vamos a platicar, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? ¿Cómo te sientes en estos días? Bien, pues aquí estoy en Ciudad de México con una buena bandilla de amigas y de amigos que he hecho por aquí haciendo promoción, el disco salió hace unos días y muy ilusionado con la salida del disco, con la presentación en el Teatro Metropolitán, bueno, muy contento, sintiéndome un poco cada día más en casa. Eso es muy bueno y dicen que los mexicanos somos muy apapachadores, así que tú estás en casa, nos da mucho gusto que te sientas bien y sobre todo porque traes un nuevo disco que se llama Cuando te muerdes el labio, que está bastante bueno, donde también estrenas un video que se llama Diazepam, ¿verdad? Es junto con Natalela Furcade. Platícanos, por favor, cómo fue trabajar con ella. Bueno, el disco está escrito, las canciones están escritas ad hoc para cada una de las 14 compañeras artistas que hay y en este caso Diazepam la escribí para mi amiga y hermanita del alma, Natalela Furcade, y bueno, pensaba que un texto así, un poquito más áspero y con su dulce voz y su armonía tan bonita y generar un trenzado de voces los dos, me parecía que era perfecta para poder defender esta canción. Así que Diazepam con Natalela Furcade es una de las perlas para mí de mi nuevo disco Cuando te muerdes el labio. Oye, pero aparte déjame decirte que hacen un extraordinario match con tu voz también, que algo que me va a encantar también platicarles a todo nuestro público, que es la oportunidad de checar tu video, precisamente porque es algo que nos hace falta hoy en día, esa dosis de amor, ese apapacho, esos abrazos que tenemos y lo haces bastante bien, se ve que hay una una sinergia bastante linda. Bueno, hay una amistad de muchos años, hay mucho cariño, hay mucho amor y en un momento en donde la pandemia estaba muy fuerte, con unas restricciones muy fuertes, nos parecía que era muy importante hacer un videoclip de un abrazo, ¿no? Claro, al final era un abrazo de cuatro minutos que se convirtió en un abrazo de siete horas por el que hubo muchas tomas, así que fue muy curador para el alma estar toda una tarde abrazado a mi amiguita Natalela Furcade. Qué padre, oye Leiva, platícanos, porque yo sé que en septiembre de este año grabaste este disco aquí en la Ciudad de México y tienes canciones con más artistas, que la verdad es que lo hacen bastante bien y ahí voy con esta pregunta. Primero te escuché con Elsa y el mar, con esta canción que se llama Flecha, también te escuché con Jimena Zariñana, con la canción que se llama Histérico, si no me equivoco. ¿Siempre buscas algún estilo del ritmo que tú manejas, rock and roll, algo tranquilito, baladita? Bueno, yo escribo canciones por encima de los estilos, o sea, yo soy un contador de historias, no me clavo tanto con el estilo que tiene que ser, escribí canciones pensando en cada amiga y en su universo, en su voz, en su universo lírico, profundicé en las obras de cada una de ellas y escribí las canciones para precisamente generar un lugar común musical entre ellas y yo y encontrar una personalidad en ese lugar común que creo que lo hemos encontrado. El disco tiene un sonido en concreto que es el paso intermedio entre ellas y yo y ese diálogo teatral que hemos generado con los textos, cantándonos el uno al otro, yo creo que hemos conseguido algo muy bonito. Oye, Leiva, si me permites esta expresión con tu disco, yo lo siento como algo rico, o sea, es un disco, son canciones para disfrutarse, porque con estos duetos que has hecho, precisamente hacen como una cinegia bastante linda, bastante rica, y por eso yo creo que buscas también esta parte de apapacho con todo el público mexicano, porque yo sé que te vas a presentar el próximo año en el Teatro Metropolitano y yo me imagino que estás pero feliz de la vida, por eso me encantaría que platicaras con nosotros de esto, si vas a tener artistas invitados y también dónde te vas a presentar, yo lo sé, pero tú invítanos. Bueno, pues toco el 12 de mayo en el Teatro Metropolitano en Ciudad de México y también tocaré en Monterrey, en Guadalajara, en mayo, y hombre, obviamente esos días, si los calendarios lo permiten, pues me acompañarán compañeras, pero todo depende de los calendarios, así que sería osado por mi parte anunciarlo, porque todavía no lo sé, si se podrá, si habrá calendarios o no, pero ese día va a ser una celebración importante, el disco está generado en México, grabado en México, las canciones las escribí en México, y es un disco muy de aquí, entonces tenía que ser la presentación y la celebración en el Teatro Metropolitano. Claro, lo vemos en las calles, recorriendo las calles del Centro Histórico aquí en la Ciudad de México, que lo hace todavía mucho más elegante, mucho más histórico, más lindo, y vas a ver que la gente te va a apapachar muy bien, la verdad es que nosotros aquí en el Público de Amor, ¿qué te puedo decir? Puedo hablarte maravillas, pero yo quiero que los invites a que te acompañen al Teatro Metropolitano el 12 de mayo, como bien tú lo dices, del próximo año, y que ya vayan adquiriendo sus boletos, ¿en dónde? Bueno, pues a todo el mundo, invito el día 12 de mayo al Teatro Metropolitano, los boletos están volando, están saliendo muy rápido, y tiene pinta de que se va a acabar pronto, así que dense en prisa, porque se viene un show muy bonito, yo creo que va a ser una celebración increíble. Claro que sí, Leiva, de ahí yo sé que te vas a una gira en España, que vas a estar en Barcelona, que vas a estar en Madrid, así que platícanos en qué redes sociales te podemos encontrar para poderte seguir. Bueno, mis redes sociales son arroba leivaoficial, y ahí podéis encontrar toda la información, pero sí, de aquí me voy a España, a hacer una gira muy grande por España, también a Argentina, iré a Colombia, y estaré por aquí en Ciudad de México, como digo, en Metropolitano, y en octubre haré festivales, o sea, estaré tocando bastante por aquí. Será un año increíble, vas a ver que sí, yo espero, por supuesto, que para todos sea este próximo 2022, y Leiva, yo te agradezco en el alma por estar con nosotros, y que nos dejes compartir tu talento, tu música, tus letras, porque la verdad es que lo haces maravilloso, te agradecemos estar en amor, esperemos pronto obviamente apapacharnos en persona, que vayas a la cabina, y sobre todo pues para que nos platiques buenas nuevas que traigas, por supuesto, en tu carrera. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, y nos vemos siempre que tú quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!